Música Hicimos una muy muy buena dupla de villanas con Katy y la verdad, muy buena persona, la amo nos compartimos camarín así que nos chusmeamos todos con Katy ¿Dónde lo vas a poner el premio? Sí, tengo un Dresua ahí donde tengo un Buda también y tengo unas cositas espirituales mías y ahí ya tengo el lugarcito para ubicar en Martín Con amigos, con ex compañeros, con compañeros de ahora y es una noche muy agradable realmente A la gente de Anderón y a la gente que está siempre haciéndonos el aguante y a todos, a todos ¿Y la vas a poner en Instagram? Obviamente, sí Gracias ¿Qué afectativas tenés usted de la noche? Yo creo que vamos a ganar el de oro ¿Sí? ¿Me lo llevan? Sí, yo creo que sí ¿Tenés pensado vos en lo personal si podés hablar a quién dedicárselo? A mis hijas ¿Cómo estás pasando este día del padre? Divino, hermoso, acá feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!